Hola, me llamo Juan José Bravo Montpazqui, tengo 48 años, estoy casado con dos hijas. Mi teléfono es 672-680-991 y hago esto para hablar acerca de mi vida laboral y también para abrir perspectivas nuevas por si alguien de los que puedan estar viendo este momento quiere ofrecer mi trabajo. He sido fundamentalmente durante toda mi vida laboral vendedor. Tengo un comienzo en trabajos manuales como obrero, como perón de albañil, como trabajadora agrícola. Hasta que cumplí los 20 años en los que tuve el ofrecimiento de una empresa para trabajar como comisionista en las zonas de Extremadura. Esa empresa se llamaba Naveida. Naveida era una empresa dedicada a todo lo que son los productos relacionados con el calzado, tanto maquinaria como accesorios y materiales y estuve trabajando en ella más o menos unos 6 años. Comencé como vendedor, acabé como delegado de venta, en todo momento fui comisionista y la cartera de la empresa se amplió a algo más del 100% de los bienvenidos reales y efectivos. Estuve después de Naveida, que cerró por circunstancias, estuve en empresas relacionadas con el mismo tema como Gerasos o de Alimentada o también como Comercial Catedral. Después pasé al sector de la alimentación. Comencé trabajando en la alimentación con Sevillana de Expansión. Me ofrecieron un trabajo para abrir las nuevas rutas de la repostería bajo la marca Zangano. Hice rutas en la provincia de Badajoz. Las cosas fueron bastante bien. Lo que pasa es que la empresa luego cambió el planteamiento y en lugar de tener rutas dedicadas solas y exclusivamente a la repostería, acabó convirtiendo a la sección de repostería en un complemento para apoyar las ventas de las rutas del pan. De manera que me dieron una ruta de pan y toda la ruta que ya había preparado, todas las rutas, fueron repartidas entre los vendedores para apoyar sus ventas. Estuve como cuatro años en Panrico. De Panrico me fui a una empresa de servicios, una empresa de reparto de paletería. Allí estuve un año en Vizcaíno y me llamaron para trabajar en una empresa llamada Los Basques. Los Basques se dedica al tema del lácteos, aunque la columna vertebral de ellos en concreto es el queso fresco. También llevaban queso de importación y también llevaban queso semi curado. En fin. Comencé con 77 clientes no reales, pero al menos sí en la cartera de clientes y acabé con 144 clientes reales. En ella estuve como un año. Me llamaron para una empresa de productos lácteos también llamada Asturiana, Compañía Alimentaria Peña Santa, Sociedad Anónima. Allí estuve haciendo rutas de la propia delegación, no las que tenían los autónomos, sino las que llevaban los empleados. Estuve como cuatro temporadas. Y de ellas me fui a Tresa, donde estuve cerca de ocho años trabajando como autónomo, llevando la Serena y la Siberia. Yo nunca hice un curso de venta. Todo lo que fui aprendiendo y toda mi formación fue in situ sobre el terreno a base de experiencia. Y bueno, pues al final la conclusión a la que uno llega es que un vendedor no solamente se nace, que sí hay que nacer con un mínimo de cualidades, pero sobre todo se hace. Creo que un vendedor tiene que sobre todo tener interés por aprender, porque la venta no es un trabajo monótono, es un trabajo donde siempre te van surgiendo situaciones nuevas, con personas nuevas, con retos nuevos, de manera que al final tu escuela es la calle. Pero pienso que un vendedor tiene que tener primero el hecho de ser una persona extrovertida, tiene que tener dinamismo, tiene que tener iniciativas, tiene que moverse de moto propia. Tú puedes tener muchas cualidades que tal vez encajen con lo que se requiere de un vendedor. Pero desde luego si no tienes eso, si no tienes una iniciativa y una capacidad de superarte y de aprender y de moverte por ti mismo, mal futuro. Hay personas que son capaces de argumentar y un vendedor tiene que saber argumentar. Hay personas que son capaces de saber entrar y salir de los sitios y un vendedor tiene que tener, entre otras cosas, educación, porque es una forma también de respetar al cliente. Un vendedor, entre otras cosas, tiene que ser positivo. Nunca hablar de lo negativo de la competencia, entre otras cosas porque tú no sabes si algún día acabarás en la competencia. Siempre hablar de lo positivo de tu producto, bien en cuanto a calidad, bien en cuanto a precio, bien en cuanto a servicio, bien en cuanto a presentación. Buscar lo positivo siempre y tratar de vender lo positivo. Lo negativo no vende, lo que vende es lo positivo. Entonces, pues, hay que andar. Luchando y buscando ahora mismo una nueva empresa para comenzar una nueva etapa, pero sabiendo que tienes un punto a tu favor. El punto a tu favor es tu experiencia, es tu rodaje, es tu nombre, hecho a base de trabajo, a base de honestidad, a base de hacer las cosas lo mejor que tú sabes y lo mejor que tú conoces.